Éramos pocos y parió la abuela. ¡Hola a todos y todas! Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español, y en este vídeo vamos a aprender qué significa esta expresión maravillosa, este dicho, Éramos pocos y parió la abuela. Ya lo he explicado en otros sitios, como en el podcast o en Instagram, pero, por si acaso no estás por ahí, te lo explico ya. Éramos pocos y parió la abuela tiene dos significados, aparte del significado literal, pero el significado literal, palabra por palabra, no tiene mucho sentido, no tiene relación con sus dos significados figurados, metafóricos, ¿vale? Vamos a ver primero qué significa palabra por palabra. Éramos pocos lo decimos de forma irónica, sarcástica, no somos pocos, no éramos pocos, éramos muchos, ¿sí? Es ironía, sarcasmo, éramos pocos. Mentira, éramos muchos. Bueno, primera parte solucionada. Éramos pocos. Mentira. Y parió la abuela. El verbo parir significa dar a luz, alumbrar, tener un bebé. La abuela tuvo un bebé. La abuela tuvo un bebé. Eso no tiene sentido, ¿no? A ver, puede ser. Hay casos en los que sí, la abuela tiene un bebé, pero no es normal. Es algo que nos sorprende, ¿verdad? No lo esperábamos. Pues bien, ya sabemos el significado literal, palabra por palabra. Éramos pocos. Ironía, no éramos pocos. Y parió la abuela. La abuela tuvo un bebé. Bueno, vamos ahora con los significados, los dos significados reales de esta expresión. Pero antes te recuerdo que si quieres aprender español a través de historia, si quieres aprender español coloquial y vulgar de España a través de historias o anécdotas, suscríbete gratis a RKL.com. Te dejo el enlace por aquí abajo. El primer significado de esta expresión es que estamos muchas personas en un espacio que probablemente es pequeño. Por ejemplo, imagínate. Tú y yo estamos en la cocina y dos personas más. Pero la cocina es pequeña. No es enorme. La cocina es pequeña. Y ya somos muchos. Éramos pocos. Ironía. Y ya somos muchos. Y de repente llegan más personas o una persona más. Pero es que no hay espacio para todos. Así que uno de nosotros, que ya estábamos dentro de la cocina, va a decir. Éramos pocos y parió la abuela. Bueno, yo me voy de aquí, que estamos muchos, ¿sí? Cuando estamos en un lugar pequeño, más o menos, o estamos en intimidad, y llega otra persona o un perrito que no esperábamos, o que no hay suficiente espacio, es excesivo ya… Podemos decir esto. Éramos pocos y parió la abuela. Por ejemplo, si yo estoy sentada en el sofá con Antonio y Cira, que es mi perrita pequeña, y viene Jade de repente, pobrecita, no la queremos dejar apartada, pero si estamos los tres en el sofá y de repente viene Jade y ya no hay espacio para más, porque es muy grande, vamos a decir. Éramos pocos y parió la abuela. No hay espacio para más. Bueno, ese es el primer significado. Y el segundo significado es todavía más abstracto. Tenemos muchos problemas, algo no funciona, algo se ha roto, ¿sí? Ya tenemos un problema gordo, o tenemos muchos problemas, y de repente tenemos otro problema más. Éramos pocos y parió la abuela, tío. Cuando ya tenemos muchos problemas, o un problema muy gordo, y ahora, encima, tenemos otro problema más. Éramos pocos y parió la abuela. Imagínate que vas conduciendo y, de repente, se te agota la batería del coche, sin previo aviso, y te quedas tirado en la carretera. No te funciona el coche, estás ahí, en medio de la nada, no puedes hacer nada. Obviamente, eso es un problemón, porque te has quedado tirado ahí, en la carretera. Pues dices, bueno, voy a llamar a la grúa, voy a llamar a la grúa, voy a llamar al seguro, mejor. Voy a llamar al seguro. Vas a coger el móvil, y cuando desbloqueas el móvil para llamar a tu seguro, resulta que no hay cobertura, no hay cobertura, no puedes llamar a nadie. Éramos pocos y parió la abuela. Éramos pocos y parió la abuela. O no te funciona el ordenador y vas a usar la tablet y resulta que tampoco funciona. Tienes un virus, tanto en el ordenador como en la tablet. Pues cuando compruebas que tampoco te funciona la tablet, vas a decir, entre otras muchas cosas, éramos pocos y parió la abuela. O, por ejemplo, si Facebook ha dejado de funcionar y ahora, de repente, Instagram también ha dejado de funcionar, por cierto, sígueme, RKL, vamos a decir, éramos pocos y parió la abuela. Si quieres conocer muchísimo más español coloquial y entender a los españoles cuando hablan rápido y entre varias personas, apúntate al curso Domina tu comprensión auditiva en español real, de nivel intermedio. ¡Hasta pronto! ¡Chao!